¿Qué dice ese tren? ¿Cómo está hermanito? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de montarles remis? ¿Con quién lo hacemos? Pues creo que ya lo tengo hermano, ahora te lo paso Y ya temblar, por eso conmigo ella siempre se va No sé si me hace bien o hace mal Cuando le tiro nunca me molesto Porque me asegura que yo estoy en primer puesto Y cuando nos vemos nos complacemos Ella me eleva mientras se olvida del resto Y cuando me tira siempre estoy dispuesto Se siente segura y siempre se olvida del resto Me manda un video, un mensaje de texto Y eso que ni la merezco Mi secreto nena lo sabes tú No nos necesitamos pero tú eres un plus La solución pa'l frío, mi calor eres tú Y a la vez eres mi luz Vamos a hacer que todo esto pase Sabes que tú eres mi sol Yo el frío cuando me hablas de amor No creo que de ti me canse Te involucra el corazón Contigo es solo más que el sexo Y ahora la tengo en mi cama Mientras le llaman Ninguno se me compara Explícale Que ahora te tengo en mi cama Mientras le llaman Ninguno se me compara Compara, yeah Solo con tu pose el ánimo se me levanta Tus uñas van a juego con mis pambas Todos los pibes se achantan You a little baby girl like you from Atlanta I'm a loving boy baby like I'm from Toronto Y ahora te tengo en mi cama Mientras todos te llaman Pero me da igual you my future baby mama Me deja la ropa como si fuese lana Contigo no me importa ni el dinero ni la fama Me espero feel pero contigo es easy Me siento seguro Ante tus penas prendo el feeling Tu feeling flexiando por la calle con tu jeezy Explícale que guardar este flow está difícil Baby contigo el tiempo se queda en stand-by Recorro tu ombligo con la lengua hasta tus piernas De verdad te lo digo que bonito se nos ve Explícale mami, mami explícale Cuando le tiran nunca me molesto Porque me asegura que yo estoy en primer puesto Y cuando nos vemos nos complacemos Ella me eleva mientras se olvida del resto Cuando le tiran nunca me molesto Porque me asegura que yo estoy en primer puesto Y cuando nos vemos nos complacemos Ella me eleva mientras se olvida del resto Y ahora la tengo en mi cama Mientras le llaman Ninguno se me compara Explícale Que ahora te tengo en mi cama Mientras le llaman Ninguno se me compara Compara, yeah Y yo la tengo en mi cama mientras el móvil le llaman Que está para mí, ella dice Le reacciono la historia, no me borra su memoria Sin ropa, quiere que la analice Siempre está acá La cama conmigo se desata En la calle parece una santa Porque tengo escarabona y por dentro una diabla Explícale que te veo y no me atre una vez Conmigo nunca finge, ella misma puede ser Quiero hacerlo público, no me quiero esconder Y yo pensando, baby, cuando te vuelvo a ver Cuando le tiras nunca me molesto Y cuando nos vemos, nos complacemos ¡¡Ah! M Rahmen M M a Dime lo derrière o a